Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen del primer día del Rally Dakar 2022 Bueno, como sabemos hubo un zarpazo de nacer a la tilla en el primer día de esta nueva edición 2022 del Rally Dakar Y bueno, y un debacle del equipo Audi, bueno como sabemos el Dakar empezó con una teórica sencilla primera etapa Que resultó ser una trampa de navegación y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno Bueno, como sabemos la versión 2022 del Rally Dakar ya están dando desde el reciente domingo con la celebración de la llamada etapa 1B Una continuación de la prólogo de 19 kilómetros disputada el día 1 de enero Y que sirvió principalmente para determinar el orden de salida para dicha etapa de 333 kilómetros De especial cronometrada compuesta en mayor parte por arena y disputada en bucle alrededor de Hale Bueno, lo que debería ser una primera toma de contacto de los participantes con el terreno Terminó siendo una trampa de navegación que rompió completamente la carrera Dejando en bandeja el triunfo al Katarí Nacer Alatilla que ya goce de una cómoda ventaja Sobre los favoritos a disputarse el rally así como de posibles outsiders Y bueno, como sabemos el piloto Katarí copilotado por el francés Mathieu Vommel No dudó en el kilómetro 257 de la especial donde el libro de ruta daba indicaciones que si generaron dudas en el resto de la competencia Que más o que menos, cada uno de los participantes vacilaron en esta zona en la que debían ser Debían seguir una pista que no quedaba suficientemente identificada y rumbo medio de 10 grados Que en palabras de los protagonistas a veces se desviaban hasta en convertirse en rumbo 300 Prácticamente toda la competencia robó el camino Desde motocicletas hasta camiones pasando por los SBS Pero no Nacer Alatilla Que encontró la ruta a la primera en una acción que salvó En una acción que, sorpresa, que salvó sorpresa mayúsculas bien Valdrell Rally Hasta ahora, la primera etapa estaba resultando un duelo precioso Solo el francés Stéphane Peterhansel consiguió marcar un parcial mejor que Nacer Pero su carrera terminó pronto Según el laureado piloto francés La llanta de su coche Audi se deformó al atacar de manera agresiva a alguna piedra Al seguir acelerando en lugar de detenerse el motor o de alguna parte mecánica Esta intentó seguir girando hasta trabarse con el chasis Y arrancar todo el trapecio de cuajo con una reparación Posterior que se prolongó por más de 5 horas De buenas a primeras, Audi perdía a sus grandes figuras, a sus grandes basas Pero todavía le quedaba a Carlosen Jr. Y es que, y el que estaba haciendo la sorpresa a la jornada Manteniendo el pulso a Nacer hasta el fatídico punto El campeón de la categoría de TM, Matthias Ekström El piloto sueco se perdió en el polímico punto Como también se perdió Sainz El español Orión de Madrid, además, en uno de los que más erraron Perdiendo dos horas de tiempo hasta encontrar el camino Bueno, con tres representantes Los cuales estaban plantando cara al Qatarí Audi y su proyecto de vehículo 100% eléctrico De autonomía extendida Pierde las opciones a la victoria Incluso la de podio ya en el primer día A la tilla se llevó el triunfo de la primera etapa Necesitando 3.30.53 para completar los 333 kilómetros especial Segunda posición para el francés Sebastián Loeb Y su buggy BRX A sólo 12.44 el campeonísimo El nueve veces campeón mundial de rally Decidió pegarse a la trasera del coche de Alatilla Cuando el corredor Qatarí la alcanzó superando sin problema la zona problemática Tercer puesto para el prototipo Ford De otro ex piloto del WRC El checo Martin Prokop A 12.39 La mejor actuación española No la marca un piloto Sino un copiloto El ex de las motocicletas Armand Monleon Que acompañó en esta aventura al argentino Lucio Álvarez Y que cruzaron meta en el cuarto puesto A 27.42 del mimísimo Alatilla De entre los favoritos a la victoria Ginel de Villiers fue séptimo ya con 33.33 de retraso Así como el local Yacet Al-Rají También con el equipo Toyota 43.40 El anteriormente mencionado Ekstrom llegó a meta saltándose un punto de control Y con 1.45.50 de tiempo sobre el ganador Mimo punto Quiero decir que se saltó Finalmente Sainz Que llegó con un tiempo añadido de 2.22.7 La posición número 48 Sin esquivar a los problemas Pero con un rendimiento bastante sólido Completó la etapa Carlos Checa El ex piloto motociclismo a velocidad Que ahora afronta esta aventura Copilotado por Ferran Marco Checa cruzó la meta En el lugar 22 A 1.10.36 detrás de él En el top 25 Isidre Esteve Y Sema Villalobos A 1.16.15 Posición 29 para Nani Roma Y Alex Jaro Que le estaba manteniendo el pulso A Sebastián Loeb Pero que sucumbieron en el punto de navegación problemático Laia Sanz Completó su primera Su primera larga etapa En automóviles A bordo de un mini 4x4 de X-Ride La campeona de trial Y veterana de las dos ruedas En el Dakar Cruzó la meta En la tercera plaza Con un tiempo de 1.21.47 Sobre el ganador Algo más atrás Oscar Fuertes Y Diego Vallejo A 1.40.20 Bueno Pero Peor fortuna Corrieron Manolo y Mónica Plaza Cuando el piloto Luego de un pequeño accidente Y tratando de reparar su coche Sufrió Reparar su vehículo Sufrió Un profundo corte En el dedo Que requirió Asistencia médica Tanto padre e hija Residentes en Cuenca Lograron solventar la situación Y llegar a la meta Pero con un notable retraso De 4.28.48 Sobre el mejor tiempo No pudieron llegar a la meta Por el camino convencional Ni Jordi Que era alto Ni José Manuel Salinero Quedando expensas De que Decida Decida la organización Finalmente Acerca sus posibilidades De continuar Dentro del rally La etapa 2 Del rally Dakar Que se Bueno Ya se disputó este lunes Sufrió modificaciones No en su recorrido Pero si en naturaleza Al terminar la etapa Los participantes Se debían dirigir A un campamento Sin asistencia Donde pasaría la noche Comenzando la etapa 3 En el mismo estado En el que terminase La previa Sin embargo Unas lluvias torrenciales Anegaron El mencionado campamento Por lo que La organización decidió Que se regrese El campamento Ya establecido Y ante la Imposibilidad De controlar La asistencia Se decidió Que se considere Una etapa normal Y no maratón Como estaba previsto Y con esto Me despido Adiós Como si fuera Chao